La base de cotización es la remuneración que percibimos por ser trabajadores y trabajadoras. A esta cantidad se le aplicará un porcentaje en función de ese importe que se pagará a la Seguridad Social. La base de cotización la componen conceptos como el salario base, los pluses, los complementos salariales o las prorratas de las pagas extraordinarias. En definitiva, cualquier concepto de naturaleza salarial.